Vaya, está aportando alguito en su décima, me parece bien, pero mira, tengo otro ejemplo del nivel de pudrición social que hay en esa isla, Guaymaro, ciudad preferida por los dioses, acuérdate de lo que te he contado de Guaymaro, suma ahí Guaymaro, Himaguayuna, Asa, todo eso, pobrecito, en el mismo saco del olvido. Bueno, en el poblado de Guaymaro, pues cuando se va en la luz y le meten a la gente 12 horas de apagón, 9, 12 horas de apagón maravilloso, donde la gente no puede comer, no puede dormir, no puede nada, ¿qué usted cree que está implementando el gobierno guaymarense o guaymareño? No sé cómo es el gentilicio. ¿Qué usted cree que está implementando? No lo hace el gobierno, no, no, pone a algunos de los pobladores, tú sabes que están al servicio de ellos para que lo hagan. ¿Qué usted cree que hacen durante el apagón? Díganme, para que el pueblo de Guaymaro no se indigne, para que el pueblo de Guaymaro no se tire a la calle y para si la gente se tirara a la calle y a ellos estar en la calle con cualquier tipo de pretexto, cada vez que hay un apagón en Guaymaro, sale una conga, una conga y los pobladores sin comer, sin bañarse, sin electricidad, salen a arrollar la conga, porque total, estamos mal, pero nos tenemos por lo menos que divertir y tiki 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 y la gente sale a arrollar, termina agotada, sudada, con pestiagrajo, con pestiato y bueno, tampoco hay agua para bañarse, pero no importa, por lo menos se divirtieron. Díganme, díganme qué hacemos, díganme cómo hacemos esto, cómo se maneja esto para que el pueblo de Guaymaro, que no tiene comida, que no tiene calle, que no tiene vergüenza, entienda que hacer esto y participar en esto es lucir como que ellos están conscientes y felices de que le quiten la luz 12 horas. Claro, no participa todo el mundo, hay gente en Guaymaro que me manda esto y que está profundamente indignado con el servilismo de los que sí participan, pero qué hacemos con esta gente sin cerebro que se monta en la primera conga, que se va con la primera guagua que pasa, díganme qué hacemos porque este es el pueblo cubano, caballero. Estos, estas personas que colaboran con su propia desgracia son el pueblo cubano. Los que después salen a decir el bloqueo nos tiene ahogados, el apagón es por culpa del bloqueo. La conga lo dice. Quiten el bloqueo, sin el bloqueo es mejor, sin el bloqueo tendremos luz y la gente sale a arrollarla. Ahora yo pregunto, de verdad, tenemos que seguir manteniendo a ese pueblo, tenemos que seguir mandando y mandando y mandando y mandando y mandando, de verdad, hay que humanamente y humanamente ellos no se ayudan a ellos mismos y nosotros tenemos que perder el sueño, la vida, la juventud trabajando, mandando dinero para allá. O sea, yo digo que no, yo digo que no, yo digo que hay que ayudar a la gente que tiene un compromiso con su libertad, con el cambio en su vida, a esa gente si hay que apoyarla, a la gente que no la dejan trabajar, a la gente que no se no se abre de pata a la primera promesa de la dictadura, o sea, a esa gente si hay que ayudarla, como se pueda. Pero mantener a esta caterva de gente descerebrada, yo creo que no nos va a acercar a la libertad jamás. ¡Jamás!